como veíamos en la cortina cincuenta y ocho denuncias se presentaron ante el organismo de investigación judicial por robo de ganado aquí en la región brunca cincuenta y ocho denuncias de enero a junio de este dos mil veintitrés. Buenos Aires de Punta Arenas fue el cantón donde robaron más ganado en este primer semestre del año. Veamos estos datos veintiocho denuncias para Buenos Aires de Punta Arenas es donde mayor cantidad de ganado robaron durante este primer semestre. Osa es segundo en este momento con doce denuncias y Pérez Celedón aparece de tercero con ocho denuncias. Un poco más abajo Corredores tiene seis denuncias en seis meses, Golfito y Cotobrús con dos denuncias. Con este panorama donde las pérdidas económicas son importantes y hasta se pone en riesgo la salud de las personas que están haciendo las autoridades. Reactivamos la comisión de robo de ganado con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y otras organizaciones también afines de la región. Ya establecimos una primera reunión con un trabajo conjunto entre CENASA, OIJ, Fuerza Pública y el mismo aporte digamos del gremio ganadero, llámese grupos como cámaras, llámese también pues algunos agremiados de esta institución. La idea aquí es pues también un poco cerrar filas. Ya bueno anterior a esto se habían desarrollado algunos trabajos exitosos, hay algunas personas también que han sido procesadas penalmente por estos delitos. Entonces que también digamos que policialmente ya habíamos trabajado el tema, ya había sido objeto de una atención digamos de las instituciones, tanto OIJ como nosotros. OIJ ha recuperado una importante cantidad de cabezas de ganado también en conjunto con la policía e inclusive pues con algunos ganaderos que en algunos momentos estaban apoyando. La mayoría de estas denuncias están bajo la modalidad de robo con 49. De las 58, 49 son por esta modalidad de robo. El de Estase aparece en un segundo lugar muy por debajo con solamente 8 denuncias y una combinación de estase robo solamente una denuncia en los primeros seis meses de este 2023. Y es que las personas que cometen estos delitos tienen que tener conocimientos y hasta contar con algún respaldo logístico. Un aspecto que en las autoridades de nuestra zona tienen bastante claro. Hay una particularidad en este delito que es, bueno, que el robo de ganado, además de que afecta considerablemente por las sumas de dinero que pierden los finqueros, pero también es un delito relativamente cerrado, ¿verdad? Y solo ciertas personas con ciertos conocimientos, con camiones específicos, ¿verdad? Son los que van a cometer este delito. Ya vimos que el Cantón de Buenos Aires es donde mayor cantidad de eventos de robo de ganado se registran durante los primeros seis meses de este año. Pero, ¿en qué zonas de esos cantones robaron más ganado durante este primer semestre? Potrero Grande, precisamente en Buenos Aires, encabeza la lista con siete denuncias. Un poquito más abajo aparece Corredor con cinco denuncias. Pilas, Palmar y Buenos Aires con cuatro. Aparece también con tres Sierpe, San Isidro del General y Piedras Blancas. Tres denuncias cada uno, además de Boruca. Con dos aparece Volcán, Cortés, Colinas, Changena, Brunca y también Violey. Y con una denuncia San Vito de Cotobrus, San Pedro aquí en Pérez Celedón, Zabalito, Pejiballe, Páramo, Jiménez, Golfito, Distrito El General y Daniel Flores, además de el sector de Canoas. Desde el punto de vista de la ley, las autoridades tienen claro que se pueden hacer ajustes importantes para contrarrestar esta problemática que se vive en nuestra región. También estamos buscando la forma de cerrar portillos en esa línea, estamos buscando la forma de inclusive hacer algunas propuestas o modificaciones a la ley que vendrían, digamos, a dificultar también el tema. Con la ley de movilización de ganado, con esa parte en la cual incluso la región Brunca fue pionera, hoy por hoy encontramos que tiene algunas debilidades que es importante trabajarlas. Entonces, pues también a futuro estamos presentando algunas iniciativas para darle forma y generar algunas modificaciones para que esta ley sea un cuerpo más robusto y que busque mejor atender los objetivos con los que ya se creen. Pendientes a este tema, la denuncia juega un papel muy importante en la lucha contra este delito. Hacemos pausa comercial y ya volvemos con más de TV Sur Noticias de este jueves.